Música dramática número 33, nombre de la música, la era de la madera, autor Zapp FK, se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un toque dramático único a sus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música